La prensa del día hoy, la empresa, pero también los medios digitales, las redes, hacen mucho énfasis en destacar la actividad que tuvo ayer el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, en torno a lo que es la visita de la comandante general Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene acento en la Florida, y que ha llegado al país aparentemente con la idea de darle inicio en el día de hoy a un programa de asistencia médica que tiene el búsqueda hospitalario USN Confort, que va a estar aquí hasta el día 5, hasta el próximo lunes. Y el presidente aprovechó para compartir con ella en el marco de una graduación de la Academia Militar Batalla de la Carrera, que fue ayer, y allí el presidente invitó a la general Richardson. Y luego de la actividad, vean ustedes ahí que está el presidente en compañía de la general Richardson y del ministro de la Defensa, Diamorfa. Luego de la actividad, el presidente, dice la crónica, hizo una reunión de unos 40 minutos con la general, donde trataron temas indeterminados, pero uno que maneja lo que es el quehacer de la política criolla y de lo lance que ha tenido el gobierno del presidente Abinader con el funcionario que desempeña la gerencia de la envejada dominicana aquí en Santo Domingo, sabe que esas relaciones no andan bien y que en algún momento en esa conversación el presidente pudo haber tocado ese tema con la general. Yo, don Freddy, estoy convencido, por supuesto, eso es algo mío, no tengo cómo determinarlo, pero estoy convencido que el tema principal fue la crisis que hay ahora por el tema haitiano y las fricciones que han surgido por la posición del gobierno dominicano de no aceptar campos de refugiados ni de disminuir el nivel de deportaciones. La comandante, como usted me dijo, además es una política acabada, que incluso es embajador en Ecuador, fue lo que usted me dijo. En Honduras. En Honduras, pues, que estamos en mucho de política y como es embajador en Honduras de Seguro, que es una experta en la política de Latinoamérica, pues de seguro fue una especie de enviada del gobierno norteamericano para discutir sobre el tema y para ver cómo, diría yo, quisiera yo que fuese así, para ver cómo se le busca un bajadero a la situación para ver cómo las tensiones se van mermando. O, a lo mejor, para enviarle el mensaje de que eso es lo que va. Sí, yo pienso al igual que usted, Mundo, que ese fue un tema obligado, el tema de lo que es las relaciones de República Dominicana con Haití, el programa migratorio dominicano que fue lo que trajo, lo que provocó que la embajada hiciera un documento donde acusaba al gobierno dominicano de estar persiguiendo a los haitianos en el país y invitándole a detener el programa de la deportación de los ilegales. Estoy seguro que el tema se trató, pero también, sabiendo la agudeza del presidente con el tema y las preocupaciones que tiene sobre la crisis haitiana, que se habría hablado también sobre ese mismo tema, de la eventualidad de la intervención militar que solicitó el propio gobierno haitiano a Naciones Unidas a los fines de ayudar a pacificar ese país. Sí, miren, Freddy, yo insisto que yo también estoy de acuerdo con usted de que se habló sobre ese tema, esa posibilidad, esa propuesta que hizo el propio Ariel Henry y que de alguna manera también hizo el presidente de la República, no de que lo invirtieran militarmente, sino de que lo intervinieran de manera integral. Yo estoy seguro que eso se trató, en 40 minutos se tratan temas muy importantes, posiblemente también se habló sobre el tema del narcotráfico, posiblemente porque también la República Dominicana tiene relaciones importantes con Estados Unidos, intercambio de inteligencia sobre el manejo del narcotráfico. Pero mire, yo quiero insistir, don Freddy, de que lo que tiene que pasar en Haití no es solamente una intervención militar, tiene que ser una intervención integral, porque si se invierte militarmente ellos se apaciguarán, algo, como pasó cuando estuvo ahí la Minustad, que había una crisis latente, al poco tiempo de haberse ido, asesinaron a su presidente, y de ahí para allá todo ha sido un estado de terror. Yo pienso que en Haití hay que intervenir militarmente, económicamente, políticamente, institucionalmente, y no por corto plazo. Hay que coayuvar. Bueno, como hizo aquí, de alguna manera Estados Unidos, cuando intervino por primera vez que coayuvó a que se crearan las instituciones del Estado, que no teníamos banco central, no teníamos nada, y a través de la primera intervención se logró, por lo menos un estado incipiente, y por ahí hemos seguido nosotros. Algo así hay que hacer con Haití, porque si Haití lo intervienen militarmente, van a durar un año, dos meses, no sé lo que se vaya a durar. Inmediatamente lo suelten, va a pasar eso que estamos viendo ahí, el desastre. De todas maneras, ojalá que esa visita de la comandante general del Comando Sur de Estados Unidos haya sido provechosa para el país. Como provechosa yo sé que va a ser los resultados del programa de atención médica que comenzó a dar hoy en Bucca Escuela. No, no, eso no es excusa. No, no, eso no es excusa. Yo le comentaba a los compañeros Dani y Oscar esta mañana que el Comando Sur tiene un programa permanente de asistencia, no solamente con República Dominicana, sino con todos los países que están bajo radio de acción del Comando Sur. Pero yo lo que le digo a don Freddy, es verdad, lo tiene el programa, pero al mismo tiempo es a través de ese tipo de ayuda, a través de ese tipo de programa, hay una especie de servicio de inteligencia, de observación, donde ellos pueden ver qué es lo que está pasando. Bueno, sí y no. O sea, sí, ¿por qué? Porque ese es un barco militar, y quienes lo regentean son militares, y el trabajo de los militares tiene que ver mucho con ese tipo de cosas que usted menciona. Pero a mí me conta que el programa de asistencia humanitaria, como es el caso del barco hospital, está ramificado también que ellos dan, un año dan un programa de construcción de viviendas para familias rurales. Otro año hacen un programa de ampliación de caminos carreteros rurales. Y otro año hacen de asistencia médica. O sea, fíjense como tres variantes diferentes, que ellos vienen cada año y hacen ese tipo de trabajo. Y yo les digo, don Freddy, que es verdad. Pero ese mismo proceso les sirve para ellos observar, para ellos ver, para ellos escuchar, para ellos comparar las informaciones que se vierten por los medios de comunicación con la realidad, y de ahí tener diagnósticos más o menos claros de qué es lo que está pasando. Incluso, hasta observar, darse cuenta de cuáles son todas las anomalías que se manifiestan en la frontera. El porqué de las cosas. Yo creo que ahí se cumple con una doble función. Una función humanitaria y una función de inteligencia. Sí, mire, ¿qué usted ha sabido a esta altura del día del desarrollo de la actividad que está llevando a cabo hoy el colegio médico que tenía programado una marcha por la ciudad? Porque esa marcha también complica en el tránsito. La información que yo tengo es de que hay una especie de paro, no solamente la marcha, sino que en los hospitales y en las clínicas solo se está dando servicio de emergencia. Todo, como usted sabe, en contra de las ARS y las AFP, en este caso de las ARS. Y yo pienso, don Freddy, que lo que hay que... Porque se hablarán muchas cosas. Ah, bueno, mire la imagen ahí. Ah, bueno, sí. Ese departamento de prensa que nos suministra esa imagen de la actividad del colegio médico hoy con su marcha de rechazo a lo que son las ARS. Sí, yo pienso que no es que las ARS deban de desaparecer, no es que las AFP deban de desaparecer, porque es un sistema que ha creado un ahorro importante para la República Dominicana, incluso parte de las dificultades del Estado se financian precisamente con esos fondos. Tanto a nivel del Banco Central como a nivel de Hacienda. Cuando necesita recursos, pues ha utilizado esos fondos y es importante. Es el ahorro de los dominicanos. Perfecto. Ahora, parece, y yo creo que ahí hay que estar en la discusión, es que la ley hay que modificarla. No eliminarla, modificarla. Si fuera polémica se eliminara, pero bueno, como existe el temor de que eso se parecería, pudiera ocurrir lo que pasó en años anteriores, que esos dineros se desaparecieron. Entonces, quizá en las manos del sector privado están mejor guardados. Vamos a pensar que es así, que todavía el político dominicano no ha evolucionado lo suficiente como para asegurar que esos recursos no se van a dilapidar nuevamente, no se van a robar, que es la palabra adecuada. Pero por lo menos la ley ha de ser modificada. De manera tal, digo yo, que el paciente tenga mayor cobertura. Yo me estoy bebiendo cuatro medicamentos, don Freddy. Y ninguno lo, ninguno. ¿Desde que un medicamento pasa de dos mil pesos? Yo no quiero fijar posición en torno a esos reclamos del colegio médico, porque yo desde hace un buen tiempo vengo diciendo que el colegio médico ha tenido muy poco aporte a lo que es la sociedad dominicana, de lo que se puede esperar de un gremio, de una institución colegiada, que ellos no han hecho los aportes, que ellos pierden más tiempo protestando, haciendo huelga, cuestionando que lo que hacen por la medicina. Pero yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted, porque yo incluso he hecho como cinco artículos hablando de eso. Pero yo tengo que olvidarme de que es el colegio médico que está reclamando, o si es su institución, o si es la población, o si es un partido político. No, 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 no. Ese no es el problema. El problema es la ley. ¿La ley, como está concebida, le va a dar al empleado dominicano cuando finalice, después de 40 años de labor, una pensión y le va a asegurar su salud? Parece que no. Esa es la gran preocupación que tenemos que tener los dominicanos. No, no tiene que estar peleando, sino todos preocuparnos, porque esa ley, la propia ley dice, a los 10 años hay que revisarla. Porque parece que se entendía que luego de 10 años de acumulación iban a haber unos beneficios extraordinarios para las ARS y las AFP y los beneficios de él que deposita su dinero, que es el trabajador y el empleador, y además del que da el servicio científico al que necesita salud, que está pagando para luego recibir salud, y el que da el trabajo científico, que es el médico, no están recibiendo, uno, la atención médica adecuada, y otro, la retribución económica que se merece por su trabajo de sanar. Entonces, yo creo, y que en consecuencia, y que entonces las ARS y las AFP están acumulando demasiado dinero. Yo lo que digo es que se puede modificar para que se mejore la cobertura del paciente, para que los médicos tengan mejores beneficios, y como quiera, con la gran cantidad de dinero que se maneja en las ARS y las AFP, van a ganar muchísimo dinero. Así es. Mundo, nueva vez le pido permiso a usted y a nuestro televidente para ver lo comercial.